¡Con el arpa de Gregorio Santos, mi amigo Goyo, está cantando Néstor Osorio, rey de las barranditas! Y la animación de tu amigo Andy Olivares, el Cuchicuchi, gordito, era así me quieren, ese. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos Néstor! Después de abandonarme, me pides perdón, yo no soy juguete, tengo corazón, después de abandonarme, me pides perdón. Yo no soy juguete, tengo corazón, ¡y ahora dice! ¡Hey! 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 Ya te olvidé, mujer, mi gente chévere, de la Xanga, Musga, para mi hermana Marlene Osorio. ¡La familia Osorio! ¡Está bailando! ¡Están tomando! ¡Hey! 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 ¡Eso! Después de abandonarme, me pides perdón, yo no soy juguete, tengo corazón, después de abandonarme, me pides perdón. Ya para qué, yo no soy juguete, tengo corazón, ¡oye chiquita! ¡Hey! 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 Me canse de tus mentiras, por favor vete muy lejos, tus mentiras me hizo daño. Ya no sigas insistiendo, me canse de tus mentiras, por favor vete muy lejos, tus mentiras me hizo daño. Ya no sigas insistiendo, chiquita. ¡Arriba los cheleros! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡La botella hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La botella hacia arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La gente de Lubio, Colinas, la familia Sánchez y la gente de Ordo Alto! ¡Están tocando! ¡Están tocando! ¡Están tocando! ¡Los cariñosos del escenario! ¡Con el arpa de Gregorio Santos! ¡Y está cantando! ¡Nuestro Osorio! ¡El rey de las parranditas! ¡Oye! ¡Cintura! 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 ¡Oye! ¡Mamacita! ¡Y de 38 comunidades! ¡Oye, bailarina! ¡Sí, sí! ¡Néstor Osorio! ¡No hay más! ¡No hay menos! Gracias.